La norma 159 para huevo y sus productos indica Una, que el huevo con cascarón que será comercializado como tal no debe ser lavado No debe emplearse, suministrarse ni expenderse para consumo humano el huevo que esté sucio Que tenga el cascarón manchado de sangre o excremento o tener el cascarón roto Una vez adquirido el producto se recomienda mantener en refrigeración Y la norma también indica que no se deben reutilizar los envases usados para transportar, almacenar o distribuir el huevo con cascarón